Música En esta oportunidad y con muchísimo gusto voy a compartir con ustedes el tutorial de esta chaquetita que es para bebés entre 3 y 6 meses de edad Ustedes, si quieren hacerla para un niño, el cuellito lo hacen de otra manera y ya les quedaría para un niño Pero antes de empezar con el tutorial, quiero darles las gracias por tan generosas palabras que me envían, comentarios, fotos, mail, en fin los comentarios en Instagram, también en Pinterest, en el Google Plus en todas las redes sociales Estoy muy agradecida con ustedes y ahora sí, vamos a comenzar a realizar esta chaquetita que lleva 120 gramos de lana acrílica de bebé y algún restito de lana que ustedes tengan de otro color para hacer los adornos Así que, ahora sí, vamos a empezar a tejerla Bueno, vamos a empezar tejiendo una cadena que tenga 66 puntos cadena y para empezar la hilera tejemos un punto cadena más y sobre cada punto cadena vamos a tejer un total de 10 varetas 1, 2, y así hasta completar 10 varetas Ahora vamos a hacer un puntito cadena y a continuación vamos a tejer sin saltar ningún punto vamos a hacer 13 varetas volvemos a tejer un punto cadena y ahora vamos a hacer 20 varetas por cada puntito cadena entonces vamos a tejer una vareta hasta completar 20 luego vamos a hacer un puntito cadena luego vamos a hacer un puntito cadena y seguidamente vamos a tejer 13 puntos varetas por cada puntito cadena una vareta hasta completar 13 puntos después de las 13 varetas después de las 13 varetas continuamos con un punto cadena y terminamos con las últimas 10 varetas en la siguiente hilera vamos a hacer así empezamos con un punto cadena y por cada vareta vamos a hacer una vareta hasta llegar al punto cadena del primer puntito cadena bueno, entonces seguimos en varetas hasta que lleguemos al primer punto cadena de esta manera y en el punto cadena trabajamos el aumento hacemos una vareta un punto cadena y una vareta y una vareta más todo dentro del puntito este cadena y así vamos a seguir trabajando haciendo por cada vareta y una vareta y cuando llegamos al punto cadena hacemos este mismo aumento y con esta hilera tenemos definidas las distintas partes del canesú la delantera la parte de arriba la parte de arriba que formará la manguita la espalda la otra parte de la manguita que formará la otra manguita y la otra delantera nosotros tenemos que repetir esta hilera la segunda hilera haciendo los aumentos en el punto cadena como venimos haciendo hasta que desde el inicio tengamos 11 centímetros bueno y una vez que llegamos a la altura de la sisa que necesitamos en este caso me llevo para los 11 centímetros me llevo 9 hileras vamos a hacer un puntito cadena para empezar a tejer en la siguiente hilera y lo que vamos a hacer ahora en esta hilera es unir las manguitas de la siguiente manera tenemos que colocar algunos puntos en la unión de las mangas porque si no la parte de adelante no se va a cerrar bien entonces siempre es conveniente cuando hacemos este tipo de canesú agregar cuando unimos en las mangas unos puntos cadena en este caso para que el punto fantasía me dé bien los puntos para realizar el punto fantasía yo tengo que poner 6 puntos aquí debajo entonces nosotros vamos a empezar esta hilera trabajando en varetas hasta llegar al primer punto cadena por cada vareta hacemos una vareta hasta llegar al punto cadena en el punto cadena vamos a hacer una vareta y luego 6 puntos cadena 1 2 3 4 5 y 6 nos deslizamos al siguiente punto cadena y ahí mismo vamos a hacer una vareta luego seguimos trabajando en varetas hasta el siguiente punto cadena que vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí claro porque si no no van a quedar diferentes entonces seguimos hasta el punto cadena de la siguiente manguita ven como va quedando en el punto cadena hacemos la vareta luego hacemos los 6 puntos cadena 1 2 3 4 5 y 6 saltamos todos los puntos de la manga y en el siguiente punto cadena vamos a hacer una vareta y terminamos la hilera tejiendo una vareta por cada una de las varetas de la otra delantera ven así bueno y ahora ya tenemos unidas todas las partes y ya ven como va quedando voy a poner así para que lo vean bien ahí está bueno ahora vamos a empezar el punto fantasía de la chaquetita en la parte del cuerpo entonces hacemos un puntito cadena para empezar a tejer y vamos a tejer 4 varetas esto es para el borde para que nos quede un borde recto y no sea después fácil hacer las terminaciones entonces hacemos 4 varetas en el siguiente punto vamos a hacer una vareta porque empezamos el motivo entonces hacemos una vareta 3 puntos cadena 2 y 3 y a continuación vamos a tejer 3 varetas una por cada vareta que sigue entonces hacemos 1 2 y 3 3 este es el motivo que vamos a hacer ven una vareta 3 puntos cadena y 3 varetas los 4 varetas de inicio son solamente para el borde bueno a continuación empezamos de nuevo el motivo hacemos una vareta una vareta 3 puntos cadena 3 puntos cadena y después 3 varetas una por cada vareta que sigue y ya tenemos otro motivo ahora empezamos otro ahora empezamos otro es una vareta 3 puntos cadena y 3 varetas más 2 y 3 recuerden que este es el motivo bueno y ahora vamos a continuar de esta forma hasta terminar la hilera incorporando claro está los puntos cadena que están debajo de la manguita cuando llegamos al final de la hilera después de hacer las 3 cadenetas tenemos que tejer 1 2 3 4 perdón que esta la hice mal la voy a hacer de nuevo 4 y 5 varetas así nos quedan los mismos los mismos puntos cadena que hicimos aquí en el inicio y terminamos de la misma manera que empezamos para realizar la siguiente hilera del punto fantasía vamos a tejer de la siguiente forma vamos a tejer por cada vareta que se nos presenta una vareta en el inicio y así nos queda formado el borde para después hacer las terminaciones de las delanteras ven así cuando llegamos cuando llegamos a los 3 puntos cadena ahí vamos a hacer el motivo entonces en los 3 puntos cadena tejemos 3 varetas 1 2 2 y 3 luego 3 puntos cadena y una vareta más y así vamos a trabajar en todos los puntos cadena en estos de aquí abajo no vamos a trabajar solamente en los 3 puntos cadena haciendo 3 varetas 2 y 3 3 puntos cadena y una vareta más repetimos hasta llegar al final de la hilera bueno bueno y después de hacer el último motivo terminamos con 5 varetas porque recuerdan que es el borde insisto para que piensen para que no vayan a pensar que se equivocaron en en contar los puntos siempre vamos a empezar con estas varetas así el borde nos queda bien recto y lo podemos eh terminar las vistas perfectamente vamos a hacer un puntito cadena y trabajamos en varetas la siguiente hilera hasta llegar a los 3 puntos cadena ven así hacemos por cada vareta una vareta hasta que llegamos a los 3 puntos cadena y eh vamos a tejer a la inversa que la hilera anterior en esta hilera empezamos por las 3 varetas y terminamos por una vareta en esta vamos a empezar por una vareta tejemos 3 puntos cadena y luego 3 varetas y de esta manera el motivo nos va a quedar intercalado es queda muy bonito como pueden ver ven así queda de esta forma y así vamos a continuar hasta finalizar la hilera bueno y finalizamos la hilera tejiendo las últimas varetas ven así por cada vareta vamos a hacer entonces una vareta la hilera lo que tenemos que repetir son estas 2 hileras haciendo el abanico de las 3 varetas de un lado y del otro para irlo combinando y tenemos que medir hasta una altura de 15 cm entonces vamos a tejer el motivo durante 15 cm bueno cuando ya tenemos la altura que necesitamos de la chaqueta vamos a colocar una lana de otro color en este caso yo estoy utilizando esta que es un naranja muy clarito quizás sea no sé un color salmón bueno pero eso es este a gusto de cada una o cada uno de ustedes y vamos a cortar la lana como les decía rematando con un puntito cadena y tirando bien fuerte para que no se desarme el punto y empezamos así introducimos la lana del nuevo color hacemos un puntito cadena para fijarla y tiramos bien entonces vamos a hacer por cada punto una media vareta perdiendo perdiendo las dos hebras del inicio aprovechamos estos puntitos que tenemos en el frente de la chaquetita para perder las lanitas continuamos en medias varetas de esta forma cuando llegamos al puntito cadena hacemos una media vareta solamente y aquí seguimos ven así continuamos trabajando por cada punto una media vareta y cuando llegamos a los tres puntos cadena hacemos solamente una media vareta y ahora vamos a hacer una hilera en puntos bajos por cada media vareta vamos a tejer un puntito bajo ven hacemos un puntito bajo por cada media vareta y nada más luego vamos a volver con otra hilera en puntos bajos porque si no del lado derecho nos va a quedar esta cadenita y no queda bien terminado entonces vamos a hacer esta hilera en puntos bajos y una hilera más después de completadas las dos hileras en puntos bajos tenemos terminada la pretina ven que queda la parte de la cadenita para el lado del revés entonces esta parte nos da otra terminación mucho más prolija bueno entonces hacemos un puntito cadena y vamos a cortar esta lana y comenzar con las manguitas bueno ahora vamos a comenzar a hacer la manguita la manguita esta por ejemplo ya la tengo terminada para ir adelantando y este y la vamos a empezar de la siguiente manera miren nosotros vamos a colocar la lana blanca en la parte de abajo de la sisa entonces tenemos aquí el punto cadena donde hacíamos los aumentos vamos a empezar a tejer en esta hilera ven que está así la vareta acostada bueno en esta hilera vamos a empezar a levantar en varetas vamos a tejer la manguita toda en varetas entonces aquí vamos a hacer una vareta donde está la vareta acostada y luego donde está el puntito cadena vamos a hacer una vareta el punto cadena del aumento cuando íbamos aumentando en el canesú y seguimos trabajando en varetas de paso esta colita esta hebrita de lana del inicio la vamos a ir perdiendo entre los puntos y vamos a continuar todo alrededor de la abertura para la manga hasta el otro lado que terminamos a la misma altura cuando llegamos al otro lado en el punto cadena vamos a hacer una vareta donde está la vareta acostada vamos a hacer otra vareta y aquí paramos entonces vamos a unir a la primer vareta que tejimos hacemos hacemos así en los dos puntitos cadena de arriba de la vareta hacemos un punto raso y nos va a quedar un pequeño agujerito que lo cosemos al final del trabajo esto es para que la manga no quede tan ancha entonces de esta manera si no tejemos esos puntos que añadimos en la parte de abajo nos va a quedar bien entonces vamos a seguir trabajando vareta sobre vareta hasta alcanzar una altura de 14 centímetros bueno y una vez que terminamos de que llegamos a la altura de los 14 centímetros vamos a hacer la parte del puño entonces hacemos así hago un puntito cadena cortamos la lana tiramos y ajustamos y ahora lo que vamos a hacer es colocar la lana color salmón para los puños de las para los puños de las manguitas yo siempre utilizo una aguja de menor tamaño para ajustar y no tener que estar como en este caso disminuyendo entonces para no disminuir aquí en el puñito y seguir y seguir con el mismo tejido yo utilizo una aguja un número menos entonces vamos a colocar la lana color salmón hacemos un puntito para ajustar y esta hilera vamos a tejer por cada vareta una media vareta esta se me escapó como siempre la voy a hacer de nuevo y vamos a tejer todo alrededor tratando de llevar las dos hebras del inicio por los puntos así después no tenemos que rematar tantas colitas de lana que quedan por el camino bien así y vamos a hacer una media vareta todo alrededor del puñito en la hilera que sigue vamos a terminar esta uniendo a la media vareta donde están las dos cadenitas que forman el punto bien aquí arriba hacemos un punto raso vamos a hacer un puntito cadena para empezar la siguiente vuelta y en esta hilera la vamos a tejer toda en punto bajo por cada media vareta entonces hacemos un punto bajo miren de esta manera nos quedaría el puño terminado ahora lo que vamos a realizar es la delantera vamos a empezar por la delantera que lleva los ojales es decir por la delantera derecha en este caso vamos a colocar la lana color salmón bien en el inicio donde va a empezar el cuellito aquí mismo colocamos la lana y hacemos un puntito para fijar entonces vamos a tejer una media vareta y luego dos puntos cadena vamos a saltar este espacio que está aquí entonces seguimos tejiendo cuatro medias varetas porque de esta manera y de esta forma estamos haciendo los ojales ven tres tres y cuatro tejemos cuatro medias varetas dos puntos cadena y luego hacemos cuatro medias varetas más dos puntos cadena saltamos un espacio y volvemos a tejer cuatro medias varetas vamos a realizar toda esta hilera de esta manera tejiendo cuatro medias varetas saltando un espacio y haciendo dos puntos cadena hasta llegar al final de la pretina ven hasta aquí y en la siguiente vuelta de la delantera vamos a hacer una hilera en puntos bajos es decir por cada media vareta vamos a tejer un punto bajo y donde están los dos puntos cadena que forman el ojal solo vamos a tejer un punto bajo y hacemos la otra vista de la misma forma sin los ojales claro está y colocamos los botoncitos y ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente este voy a dejar abierto el primer el el primer botón para para enseñarles a ustedes cómo vamos a realizar el cuello vamos a levantar aquí colocamos la lana y vamos a levantar cinco puntos cadena tres cuatro y cinco y luego dos puntos cadena más y en el mismo lado donde levantamos estos siete puntos cadena ahí mismo vamos a hacer una vareta en tres tiempos uno dos y tres luego vamos a saltar estas lanitas las tenemos que llevar hacia atrás porque no las podemos pasar este ahora las vamos a pasar al final entonces saltamos dos varetas ven del cuello y aquí volvemos a hacer una vareta en tres tiempos luego dos puntos cadena y nuevamente la vareta en tres tiempos en el mismo lugar y así vamos a repetir durante toda esta hilera las varetas en V estas que estamos haciendo pero en tres tiempos separadas por dos puntos cadena y también vamos a saltar dos puntos de la base del cuello del cuello cuando llegamos al otro lado del cuello traten de que la última V este en el bordecito este igual como son cada dos varetas hacen una V capaz que alguna como me pasó a mí en este caso que acá por ejemplo tuve que saltar en vez de dos una para que me quedara la V bien en el borde entonces hacemos un puntito cadena para hacer la segunda hilera y la última del cuello y nos trasladamos a los puntos cadena que separan las dos varetas y levantamos un punto cadena más y ahora ahora vamos a hacer aquí tres varetas una dos y tres hacemos hacemos un puntito cadena de separación y volvemos a tejer ahí aquí adentro de las cadenetas tres varetas dos ay perdonen que esta ya la hice triple y no va triple van las varetas comunes y corrientes entonces hacemos una dos y tres en las que vienen lo mismo hacemos tres varetas una dos y tres un punto cadena y volvemos a tejer tres varetas y así vamos a ir recorriendo toda esta vuelta aquí me faltó una bueno y una vez que terminamos este la segunda vuelta así nos quedaría el cuellito y tenemos pronta la chaquetita recuerden que todas las explicaciones escritas están en el blog pero si necesitan alguna medida me escriben que estaré encantada de dárselas como ven es una chaquetita muy sencilla donde aprendimos a hacer el cuello y un punto fantasía nuevo les envío un saludo muy cariñoso deseándoles que estén muy bien y hasta la próxima adiós y y y